¡Suscríbete! Se tomó su tiempo ahí Cardona para dirigir, para digerir el conteo de la... El día de ayer estaba peligrando precisamente esa mala racha, esa buena racha cuando le cantan el tercero y en su último turno conecta el imparable para que de esta manera Rodríguez siga con esa tremenda racha, pero sobre todo para que llegue una cifra importante, 600 imparables en su vida. Pero aquí estaba viendo la repetición, parecía alto el envío, Soca, Tres Marín, lo canta por supuesto vía verbal. Aquí viene Zurdo, Rolling, esto puede ser para dos, a segunda uno, en primera doble play, ruta relampagueante, la llave de doble matanza del cuatro al seis al tres, Martín, entrega a Dean sobre la segunda colchoneta y limpia en los senderos la defensa naranjera. Para el picheo de Jorge Rodríguez. Mucho tráfico en ese trayecto precisamente amigos nuestros y en ese tramo del doble mate, vea usted como... Ahí está el segundo base, toma, tremenda jugada combinada del equipo de los cañeros de los mochis. Sin sacar amigos nuestros, ningún otro movimiento, el mismo que fue y tomó una esférica que amenazaba con irse hacia el outfield, hasta allá llegó el capitán de la fuerza verde con tremenda manos, con tremenda defensiva, tomó y sin componer figura le dio a la pasadita al shortstop, que tuvo una reacción felina, Marco Atulio Jaime, y entregó hacia la inicial para regalarnos un tremendo doble play. Equipo naranjero rumbo a la victoria, bueno, este Calhoun ya no ha enseñado mayores cosas, aquí saca la línea, viene Dean en otra extraordinaria jugada del patrullero derecho de los cañeros de los mochis. Es extraordinaria la lectura que le da a la línea de Calhoun, segunda línea que le degolla, que le roba a Calhoun, era una pelota que cuando menos era un limpio imparable para Calhoun, pero está Dean, el hombre, roba imparables ahí en el prado derecho. Sí, se la jugó entera, amigos nuestros, y la verdad que es un jugadón de Justin Dean, vea usted cómo lo ofrecerá de igual forma. Aquí se va a ir también Rodríguez, se va a ir por la vía del ponche, el chocolate aquí para Rodríguez, y otro ponche más para Isaac Rodríguez en lo que va del partido. Otro ponche para Isaac Rodríguez, que le pista en la tercera base a Nick Strug, aquí viene el lanzamiento de Strug, el batazo que parte en dos, el diamante, sigue batiendo Camacho. Muy buenos contactos, la pelota va de Gide y va a producir la carrera producida número 5 para Camacho en lo que va precisamente de la campaña, y en qué momento llega Juan Pablo, amigos, para poner al frente al equipo naranja en el tercer juego de la serie. El cuadro estaba adentro, pero el contacto fue sólido, ¿no? Ahí Strug hasta hacía el intento de meterle el pie, cosa que no es nada recomendable, sobre todo por lo bien golpeada, aquí va esa pelota, que parte en dos el diamante, así que los cañeros, abajo, ganaron con solitaria carrera desde la primera entrada, rola fuerte, ¡ah, no puede con ella! Y aquí va a entrar la carrera, se tiró de cabeza sensacionalmente en un tremendo vuelo, el tercer avance lamentablemente para Amador, la pelota termina escapándose desde el guante, estábamos hablando de la jugada de la semana, pero lamentable para cañeros y Amador, la pelota queda viva y Nick Torres va a conectar imparable para traerse de esta manera a Agustín Morillo desde la tercera. Caprichosa, doña Blanca, la había detenido, había hecho lo más difícil, Rodolfo Amador, que era llegarle ese detrayazo que había salido. De los naranjeros, no hay base por bola del juego al momento. Allá va la línea, allá viene dando vuelta por tercera, pierde la pelota, así que va a entrar la carrera, el imparable productor aquí para el bateador Reyva García, se trae la tercera, así que el robo de Torres funcionándole todo, absolutamente todo, ya se está convirtiendo en un marcador que a estas alturas puede ser una losa pesada de 3 por 0. De nueva cuenta, otra carrera de fundamento para el equipo de los naranjeros de Hermosillo, conectando el imparable Nick Torres en esa jugada caprichosa que se le sale de la pelota. Tres bolas, dos strike, viene el picheo, pica la pelota, se le escapa y va a entrar carrera con otro white pitch, con otra bola, descontrolado de barrón. Los cañeros se están encontrando por la vía del guay, bueno, y es que pagar es corresponder, señor Valdés, Hermosillo ha aprovechado las pifias de los cañeros, y aquí los cañeros tienen que aprovechar las pifias que está entregando, mal, mal mascoteo, mal, mal mascoteo, se ve mal ahí Brandon Valenzuela. Independientemente de la práctica. Traerle un zurdo al zurdo, era, pues, tiro cantado, rola por la primera, Calhoun toma el tiro, el tiro es a la primera y va a ser doble play. Así que el tiro de Calhoun es a la segunda, y ahí está la jugada con la cual Naranjeros termina la tanda. Así que eliminado con esta rola de Filia, y los cañeros, ahí está la repetición, la rola por la primera, Calhoun se apresura a tirar a la segunda, donde no había necesidad, esperando que Filia, lo que pasa es que ahí a Filia lo ponen out. Naranjeros, ahí está el picheo, viene para el pentágono, el batazo, el hueco, la pelota va de Gil, Filia, Luz verde, allá viene Ramírez, jugada la tercera, quieto todo mundo, se puede pedir el empate, se va a empatar el partido, juego nuevo en los mochis, juego nuevo en los mochis, Amador, conectó el imparable al jardín de la izquierda, encontró hueco entre tercero y chorro, Filia desde segunda, anotaba la carrera número dos para los de casa, el tiro malo de Ramírez hacia tercera, no pudo el tercero más quedarse con la pelota, vea usted Amador, que buena pieza bateadora, vea usted Ramírez, no titubea al jardinero izquierdo, viene con el tiro a la antesala, viene la barrida de Béder Gutiérrez, y ahí está el cobre tercera, indicando que vaya con el empate hacia Gómez, juego nuevo en los mochis, y aquí viene Alan Espinosa, viene el equipo de los cañeros en su relevo, el surdo cota viene para el pentágono, eleva la bola profundo, allá va el jardinero, allá va Filia, allá va Filia, allá va Filia, franja de advertencia, se quedó con ella, pero esto va a traer carrera, buen contacto, sin duda alguna, amigos nuestros, lo hizo bastante, bastante bien Valenzuela, por el lado de los derechos, le conectó fuerte, al surdo cota, patazo de sacrificio para la carrera número cuatro, los naranjeros de Hermosillo, tomando de nueva cuenta ventaja en el juego, y ahora viene el chamaco Ángel Ramírez, Agustín Murillo, es un hombre de buena velocidad, segunda participación, la barica, no le encuentra Ponche, audeoro Cervantes, le metió velocidad, le ganó el duelo, al, shortstop de los cañeros, Jaime Ceponcha, cámara, pivote y rimea usted, y ahora viene el capitán de la fuerza verde, Isaac Rodríguez, Ponche tirándole, hay dos aude en la pizarra, desde su llegada en el 2016, Rodríguez, el Hermosillense ha sido, el patazo, corto, derecho, allá está Nick Torres, se va a quedar con la pelota, y se acabó el juego, en 10 entradas, juego peleado, vistoso amigos nuestros, en extra inning, van a ganar los naranjeros, se van a quedar con la serie, y van a sacar la victoria, número 15, en esta campaña, ganándole la primer serie en casa, al equipo de los cañeros de los mochis, tremendo juego de pelota, sin lugar a dudas, los cañeros perdían, tres carreras por uno, en la novena con dos outs, emparejaron las acciones, a tres carreras, nueve no fueron suficientes, para conocer el ganador, al final de cuentas.